Ya está con nosotros nuestra colega Maka Rivero Veloz para presentarnos la noticia de entretenimiento y el mundo del espectáculo. Bienvenida Maka. Muchísimas gracias Camilo y buenas tardes para todos. Hoy comienzo con la noticia de la actriz cubana recién llegada al exilio Yerlin Pérez que esta semana acaba de anunciar a través de sus redes sociales que tiene un negocio privado de comida. Así que vamos a ver lo que nos dijo la actriz. Señores, rapidito porque soy querzapando y no se puede enfriar. Mi primer día de las madres, no importa, mi primer día de las madres en Miami. Me levantaron desde las 4 de la mañana porque vamos a celebrar en grande familia, pero antes había que trabajar. Mi familia es una familia emprendedora. Miren acá por favor, miren que comida más emociosa, miren la ensalada, ya le vamos a tocar mucho más. Señores, si usted tiene visita en su casa, si usted se va a reunir para un cumpleaños, para algún evento de trabajo, para lo que desee. Y tiene que cocinar para muchas personas. Llame para acá que te voy a dejar el teléfono debajo. No te vas a arrepentir. Comida criolla, exquisita, guaguira. Pónmela ahí y ve diciéndome el número, por favor. Dime el número. 786-659-6210. Perfecto, no te vas a arrepentir. Viene una guaguira de pasodía que dice que cocina muy bien y vamos a ver si la hace. Estamos empleados por acá. Llámanos, que nosotros no tenemos días fijos. Nosotros te complacemos el día que tú nos llames. El sándwich cubano, que además me encanta, es un plato que nació aquí en el sur de la Florida y se encuentra entre los 20 mejores bocadillos de todo tipo del mundo, de acuerdo con la selección de CNN. Este es el favorito de la Florida, que siempre es motivo de un debate constante entre Miami y Tampa, donde los puristas discuten sobre sus ingredientes fundamentales y sobre su origen. La relación incluye 23 bocadillos de disímiles países como Francia, México, Países Bajos, Túnez, Sudáfrica, Dinamarca, Vietnam, Japón, entre muchísimos más. El plato cubano es el número 13, que se menciona en la selección de CNN. Y el sándwich cubano es un plato muy popular en Estados Unidos, donde se ha expandido a ciudades diferentes por todas partes del país y también en otras regiones del mundo. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de su denominación en Cuba, este no se consume. Desde la prisión, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara diseñó la portada del nuevo tema de Yotuel Romero, que lleva por título Un Lambo en Varadero. La canción estará interpretada por Yotuel en compañía de Crista Mayo y Emily Estefan. De acuerdo a la declaración del artista, esta será una canción que va a paralizar Cuba completa, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio. El nuevo tema se estrenará este próximo 20 de mayo. El último enfrentamiento hace unos meses de Silvito el Libre con el Micha a través de las redes sociales ya tiene tiradera oficial, el sapo. Así se titula el tema que le dedicó el artista contestatario al reggaetonero. La canción, que dura más de 7 minutos, inicia con las palabras del Micha, en aquel entonces lo que desencadenó la desavenencia. Y la diosa anuncia nuevo remix con Chocolate MC de su canción La de 40 libras. La cantante se encuentra realizando una gira por toda Europa y desde finales del mes de abril. Sin embargo, fue capaz de hacer un alto en su apretada agenda para anunciar que vendrán muchas, muchas sorpresas relacionadas con su exitosa canción La de 40 libras. Esto lo anunció en su perfil de Instagram. Vamos a ver qué dijo. Aquí en el género hay un rey, ¿verdad? Ese rey se llama Chocolate, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, cuando yo hice la papaya, yo dije, Jairo, el único exponente que puede hacer el remix conmigo de la papaya, que le puede entrar a eso, se llama Chocolate. Pues sí, eso es lo que viene. Viene un remix con Chocolate para que la papaya siga caminando, porque el papaya va para adelante, para que lo sepan. Viene Chocolate con la diosa. Así que viene el rey con la reina, que soy yo. ¿Ok? Pues veamos entonces el reciente estreno de La diosa, que ya superó las 260.000 reproducciones. Un videoclip animado de la de 40 libras. Y ahora tú me vas a tocar, cuando quieras frontear, tú no vas a jugar, que son 40 libras, que tú me vas a tocar, cuando quieras frontear, que tú no vas a jugar, que son 40 libras. ¡Vaya! Y aquí, vaya. ¡Y aquí, vaya! ¡Juega! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Y la que tiene 40 libras con las manos de al cielo. ¡Vaya!